¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? A ver, tío, María. la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, el chico, la abuela, la abuela, el chico, la abuela. No hay que verla, hay que verla, yo no tengo tiempo, pero para que me станan con mi familia. Había una buena vida. La abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. ¿Alto en el tiempo? Ya, en el tiempo. ¿Cómo, en el tiempo, estamos a visitar. ¿Cómo, esto es abierta, en la que estamos a visitar? Sí. Yo no puedo hablar con el juzgar y yo. Y él, por ejemplo, nunca estaba en el primer lugar, hasta que no se ha visitado. Y en el día de hoy, muchos habéis hablado. Y yo les dije que, en el caso de mi juzgar, se van a hablar con mi juzgar y mi juzgar. y además de advertir para que hubiera su experiencia en la experiencia en la comunidad y además en la comunidad en la comunidad y además de la comunidad en la comunidad saludamos y nos preguntamos y nos preguntamos y nos preguntamos en la comunidad No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.